Me dicen que el asesino por ahí, me dicen que anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera legal la que borló mi querés? En un momento de ser un mate, cegado, desventimiento y dolor ¿Por qué burlará mi honra y mi ser? Mi vida y mi corazón En las cumbres de un verde mesquite, tristemente cantaba un primero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor, caí sonero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor, caí sonero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor, caí sonero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor, caí sonero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor, caí sonero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor, caí sonero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor, caí sonero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor, caí sonero Y ellos traigan dos caballos, un oscuro y un jovelo. El oscuro carga en roca, tiene un jovelo el dinero. También traigan matrimonios. Quiere existir ese baile, dijo la hermosa María. Y le contestó su madre, no puede seguir la mía. Allá, para ese cobarde que ha amado cuando entería. No puede estar encerrada en estas cuatro paredes. No hagas mirarte mi 학�ops. O arregló. Siempre enamoré. Tú asesinaste a mi padre, presencia en que andaría Con eso pide a matarte En el interior del suelo Saco el armar me traía Me estrellaban los ojos por la cuya que sentía En el interior del alboroto, callo muerto, retenía En el interior del alboroto, callo muerto, retenía Cuando encuera En el interior del alboroto, callo muerto, retenía